... Bueno amigos, pues nos encontramos en la zona de Tijarafe... ...y concretamente, bueno, pues aquí tenemos un mango detrás nuestro... ...y tenemos con nosotros, pues a uno de nuestros vendedores... ...maduradores receptores de península, Santi Mateo... ...de frutas Iru, del norte de nuestro país... ...allí donde sí que les gusta el plátano de Canarias... ...¿es verdad, Santi? Realmente nosotros estamos simplemente en un 2% o 3% de consumo de bananas... ...¿vale? Quizás la culpa es un poquito nuestra... ...dominamos un poquito el mercado en el norte... ...y hacemos por vender plátanos de Canarias. Santi, este año, ¿qué nos ha pasado? ...la sobreproducción que hemos tenido... ...la hemos intentado sacar... ...llevamos casi 29 millones de kilos más... ...que en el mismo periodo del año pasado... ...pero, algo debería nos mejorar, ¿no? Bueno, yo creo que al final... ...la superproducción un poquito... ...viene dada por... ...por la climatología, ¿no? Entonces, eso... ...realmente no lo podemos parar... ...eh... ...lo que sí tenemos que tener en cuenta... ...es el esfuerzo que se está haciendo en la península... ...por vender toda esa producción, ¿vale? Llevamos desde el mes de diciembre... ...con los almacenes totalmente llenos... ...y volcados en hacer promociones y promociones... ...del plátano de Canarias. Tenemos que ver... ...dos partes... ...sabemos que los precios... ...no llegan... ...pero también tenemos que decir... ...que estamos vendiendo mucho más... ...y por otro lado tenemos que ver una parte positiva... ...que hemos cerrado un poquito la puerta... ...a la banana... ...en... ...mercados como Cataluña... ...donde... ...eh... ...han estado al 50% plátano y banana... ...m... ...si es verdad que se ha cerrado un poquito la puerta... ...y yo... ...llevo ya años diciendo... ...que tenemos que hacer una labor... ...en... ...eh... ...y esto tiene que ver... ...no tiene mucho que ver... ...pero creo que es importante decirlo... ...en los colegios... ...eh... ...lamentablemente desde las... ...comociones y las campañas publicitarias... ...que hicimos hace muchos años... ...con Arguiñano y sucesivas... ...pero yo creo que nos hemos quedado un poquito estancados... ...y... ...nosotros nos estamos dando cuenta... ...que menores de 35 años... ...no saben diferenciar un poquito del plátano y la banana... ...y creo que tenemos que volver un poquito... ...a recordar... ...ese tipo de cosas... ...y... ...lógicamente... ...hay que empezar por los colegios... ...realizamos aproximadamente al año... ...unos 20 millones de kilos... ...aquí... ...eh... ...la procedencia lógicamente es de todas las islas... ...y de todas las zonas de las islas... ...ya que nosotros comercializamos plátanos de Coplaca... ...a partir de ahí lógicamente Coplaca tiene producciones en todas las islas... ...y en todas las zonas de las islas... ...entonces pues bueno... ...banana no hacemos prácticamente nada... ...puede llegar a un 2% sobre el total de nuestra comercialización... ...porque nosotros apostamos siempre por el plátano de Canarias... ...es un poco fácil en el sentido de que el norte de la península... ...normalmente prefiere el plátano de Canarias... ...¿qué ocurre? ...que bueno... ...que esta preferencia... ...si en Canarias no hacemos las cosas bien... ...eh... ...la podemos perder... ...la podemos perder... ...es muy importante... ...eh... ...yo creo que en el tema de colegios y todo esto... ...eh... ...fidelizar al niño a que coma plátano de Canarias... ...y que su paladar se haga el plátano de Canarias... ...como lo tenemos la gente ya de nuestra edad, ¿no?... ...eh... ...a partir de ahí, si logramos fidelizar... ...eh... ...ese niño... ...seguirá comiendo plátano de Canarias y podremos conseguirlo... ...si... ...en los colegios damos bananas... ...tenemos un problema... ...entonces yo creo que eso es muy importante... ...santi... ...un mandato... ...de los productores... ...a seguir trabajando... ...y a seguir vendiendo plátano... ...y cada vez si se puede, mucho más... ...por nosotros no va a quedar... ...y... ...y... ...ahora mismo... ...mhm... ...hay otro producto... ...en estos momentos que yo creo que es un producto que está en auge... ...y además... ...tiene una diferencia... ...una diferenciación muy clara... ...muy clara... ...con el resto de los productos similares... ...y es el aguacate... ...eh... ...lo que pasa que yo de aguacates... ...mhm... ...puedo hablar poco... ...puedo hablar desde el punto de vista de consumidor... ...creo que el aguacate canario... ...es el mejor del mundo... ...pero para eso... ...tengo un compañero que puede hablar un poquito más del aguacate... ...bueno pues vamos a buscarlo... ...muy bien, muchas gracias Lucio... ...seguimos con Juan Carlos Siria... ...él sí que sabe de aguacates... ...también pertenece a Frutas Iru... ...en el norte de nuestro país... ...vamos a saludar... ...Juan Carlos buenos días... ...buenos días... ...¿qué te parece la isla?... ...muy bonita, ya la conocía... ...pero... ...pero muy bonita... ...está bien, la gente muy maja... ...y hemos comido muy bien... ...hombre por supuesto... ...y un buen sol... ...y un buen sol... ...aunque hoy está un poquito más nublado... ...no, efectivamente... ...si hablamos de aguacate... ...en el País Vasco... ...¿podemos decir que tenemos capacidad de penetración?... ...sí, en el País Vasco... ...y en toda la zona norte... ...el aguacate de Canarias... ...está muy cotizado... ...se le ha dado... ...una buena publicidad... ...creemos que es el... ...el mejor aguacate que hay en la península... ...desde luego... ...y uno de los mejores del mundo... ...y realmente tenemos mercado... ...para el aguacate que se produce en la isla... ...y para más... ...ahora mismo estamos escasos de... ...de producción de aguacate de Canarias... ...¿qué tipo de aguacate?... ...es decir, en calibre... ...¿cuál es el más que sale?... ...los más comerciales... ...hace cuatro o cinco años eran calibres 14 y 16... ...y estos últimos años... ...16, 18, 18 quizás sea el... ...el mejor calibre para comercializar... ...aunque se puede comercializar todo... ...incluso calibres 20, 22... ...de para abajo es más complicado... ...¿por qué ha cambiado esa tendencia, Juan Carlos?... ...supongo que por la crisis... ...hay muchos fruteros que venden los aguacates por piezas... ...y el calibre 18... ...pues lógicamente tiene dos piezas más que el 16... ...y cuatro más que el 18... ...vendiendo al mismo precio... ...pues le sale un poquito mejor al de la tienda. ¿Es un momento adecuado para que los productores... ...apuesten por el aguacate?... ...yo tengo claro que en Canarias había que... ...sé que es un problema el tener que invertir ahora... ...y repercutir, empezar a tener beneficios... ...a partir de los cuatro o cinco años... ...pero yo creo que es un cultivo de futuro... ...100% en Canarias... ...lo tengo desde hace tiempo claro... ...además en la época de mayor producción de la isla... ...es donde más puede faltar en la península sin duda... ...y en Europa incluso... ...para tener una producción bastante... ...tres, cuatro o cinco veces de lo que tenemos ahora. ¿Cuáles son nuestros competidores? Hombre, los competidores es algo el nacional... ...que lo tenemos un poquito antes que el canario... ...y termina bastante pronto... ...y luego pues... ...pues México, Perú... ...que son los... ...el de mexicano es el mejor aguacate que hay... ...comparándolo con el canario... ...los demás son buenos aguacates... ...pero no tienen ninguna comparación con... ...con el canario pues mucho mejor... ...tiene más aceite... ...los peruanos... ...para cuando están en su mejor momento... ...el canario ya termina su producción importante... ...tenemos un hueco importante de enero a junio importantísimo. ¿Qué variedad... ...a tu criterio es la que mejor sale? Haas sin duda... ...a eso no hay discusión posible... ...porque otra variedad... ...tiene mucho menor precio... ...y mucho más difícil de comercializar... ...en España... ...el Haas triunfa, el resto... ...difícil... ...y en Europa también. ¿Pero para el ama de casa... ...o para la restauración también? Para todo el mundo... ...el Haas es... ...la variedad Haas es la que quiere todo el mundo... ...cuando hemos intentado con otras variedades... ...hemos tenido problemas... ...no madura igual... ...el sabor no es igual... ...la gente está acostumbrada al Haas... ...y es el que se tiene que comercializar... ...porque lo demás es... ...no hacer bien las cosas. ¿Cómo lo presentamos... ...o cómo se vende más... ...en qué presentación... ...en bandeja, suelto... Lo mejor son en formatos de 4 kilos... ...en calibres esos... ...los que hemos dicho 14, 16, 18... ...en 4, 20 incluso... ...en formatos de 4 kilos. A veces en las unidades... ...con la tendencia de la crisis... ...se ha comprado siempre en unidades bajas... ...2, 3... ...pero eso quizás no es el punto. No, ahora mismo... ...los calibres muy pequeñitos... ...22, 24... ...se pueden hacer en mallas de 3... ...de 3 unidades... ...que son lo que están haciendo... ...las grandes superficies... ...y luego calibres... ...más grandes que estamos hablando... ...14, 16, 18... ...pues en bandejitas de 2... ...incluso en tiendas de... ...de barrio y demás... ...por unidades. El periodo anual que... ...bueno, que es más interesante... ...a nivel de la comercialización... ...¿cuál es? ...hombre, yo creo que el... ...el periodo más interesante que tenemos... ...es el que tenemos ahora mismo... ...empezar en Navidad... ...intentar empezar en Navidad para... ...que es un buen momento para introducir el... ...el aguacate canario... ...y luego podemos aguantar hasta el verano perfectamente... ...si tuviésemos más aguacates durante todo el año... ...también se comercializaría. Y nosotros incrementamos un poco los envíos... ...en lo que es el número de kilos... ...también podrías tú... ...pues incrementar el número de nichos de mercado. Yo creo que si ahora mismo estamos a falta de producto... ...podemos incrementar más mercados... ...y no hacemos por buscar más mercados... ...porque no tenemos producto. ¿Qué tanto por ciento te gustaría que se incrementara? Yo tengo claro... ...que teniendo el doble de lo que tenemos ahora mismo... ...estaríamos ajustados. ¿El doble? El doble. Entonces vamos a animarnos... ...si nos hablas de casi un 50% de incremento... ...de los envíos... ...y que ustedes los pueden comercializar... ...habrá que animarnos, ¿no? Hombre, yo animaría a todos los productores... ...a los que ya están y a los futuros... ...que se puede poner perfectamente plantas de aguacates... ...sé que es el problema de recoger los réditos... ...de una nueva inversión a los tres, cinco años... ...pero es un futuro fiable y seguro... ...además tenemos la mejor época... ...para poder vender los aguacates... ...faltan en Europa... ...tenemos en Canarias... ...es el mejor aguacate que tenemos en la península, sin duda... ...y desde el norte lo estamos haciendo... ...ver así, la gente está súper contenta y convencida de ello... ...yo creo además que lo tenemos que hacer... ...porque es un producto que se va a vender... ...lógicamente si hay una producción del 100%... ...de lo que tenemos ahora... ...quizá no se pueda pagar un precio tan alto... ...como se está pagando... ...pero no mucha diferencia a como se está pagando... ...siempre te podemos tener... ...un poquito por encima del valor del mercado". A la medida que van conociendo... ...pues las excelencias de nuestro producto... ...pues que duda cabe que va haciéndose un hueco... ...y hace años ya que nos vienen diciendo... ...que lo que les hace falta es más productos... ...todos sabemos que la prosperidad en este sentido... ...pues gracias a esa labor con Eurobanan... ...y sacando abocates a la península... ...pues se está logrando un... ...digamos un sobreprecio al agricultor... ...que bienvenido sea... ...y además está liberando un poco el mercado local... ...para que no se colapse... ...de alguna manera... ...y abriendo mercado en la península... ...y dando a conocer nuestro producto... ...para que... ...esas plantaciones nuevas... ...que todos sabemos que la gente está... ...pues un poco plantando abocates... ...tengan un futuro y una... ...y un mercado como bien decía... ...pues Juan Carlos y Santiago... ...pues ese potencial de incluso más de un 50%... ...de mercado... ...más del que ya tenemos... ...en ese sentido pues... ...animar y... ...a los productores... ...y sobre todo las zonas de medianía... ...que no son tan aptas para plátanos... ...para ponerlas en valor... ...y digamos que si están... ...poner a cultivar abocates... ...que yo creo que es un producto que ahora mismo... ...está teniendo buena salida... ...buena aceptación en el mercado peninsular... ...y por qué no... ...con un producto de esa calidad... ...podemos llegar a Europa... ...a cualquier mercado europeo... ...y que creo que... ...cualquier producto que tenga una calidad... ...superior... ...tiene cabida en cualquier mercado europeo... ...esa es la realidad... ...hay que apostar por ello... ...y en ese sentido pues bueno... ...esta visita hoy se enmarca en... ...en eso... ...en que... ...pues ellos vengan in situ... ...vean cómo producimos... ...vean cómo empaquetamos... ...que nos digan también en qué podemos mejorar... ...in situ... ...que es importante conocer también... ...su opinión de los receptores... ...y ver en qué medida podemos adaptarnos... ...a las exigencias del mercado... ...y plantear... ...soluciones... ...hemos estado viendo pues por ejemplo... ...formato de las cajas... ...tamaños, dimensiones... ...entonces todo este tipo de cosas... ...pues vienen... ...bien para poder adaptarnos todavía mejor... ...al mercado a esos pequeños detalles... ...que al final... ...pues también ayudan y contribuyen... ...a una mejora de la comercialización... ...todo esto es posible pues estando debajo... ...de una OPP como Coplaca o PPH en este caso... ...y también Eurobanan... ...que con la red de Eurobanan... ...que tenemos en la península... ...pues permite esa conexión... ...ese flujo de información... ...incluso pues ellos nos vienen a visitar... ...intentan ver cómo lo hacemos... ...e intentan también aportar ellos... ...pues sus... ...sus pequeñas ideas... ...pequeños detalles... ...que sí que se pueden mejorar... ...y hacer de alguna manera... ...más atractiva la comercialización... ...en ese sentido... ...yo creo que la apuesta es clara... ...en la PPH de Coplaca... ...y la cooperativa de la propiedad... ...y así como las demás cooperativas de Coplaca en La Palma... ...por productos como el aguacate... ...que están teniendo una buena salida... ...y una buena aceptación... ...y cada vez pues son más demandados... ...a pesar de que sabemos que en la península... ...sobre todo en el sur... ...hay unas grandes producciones de aguacates... ...pero que nosotros con la diferenciación de nuestro producto... ...esa calidad, ese sabor y ese gusto... ...pues yo creo que tiene mercado... ...y el que prueba pues evidentemente el consumidor quiere siempre... ...cada vez quiere más calidad... ...y bueno y a un precio pues bueno... ...no es barato pero están dispuestos a pagarlo por un producto superior. Por ejemplo en el tema plátano ya lo decías tú... ...estaban viendo muchos aspectos que se podían mejorar... ...para incrementar esa publicidad... ...y esa manera de vender los plátanos en la península. Sí, hoy pues estaban también comentando eso... ...nos daban algunas ideas que pueden ser merecedoras de estudio... ...como vemos como por ejemplo los lácteos y yogures... ...ponen el precio por unidad... ...porque aunque se venda por kilos... ...porque no podemos nosotros poner un precio... ...trasladarlo a unidad de plátano... ...pensemos que a veces... ...y es verdad, ponía un ejemplo... ...un dono nos vale 60 céntimos... ...que al final es un alimento insano... ...no es un alimento para niños que se pueda decir sano, fruta... ...y realmente vale 60 céntimos una unidad para un niño... ...y si cogemos un kilo de plátanos... ...que a lo mejor lleva 7, 6 unidades... ...y lo trasladamos a precio por unidad... ...estamos hablando a lo mejor sale 20 céntimos por unidad... ...y está digamos comiendo... ...las madres están dando a sus hijos una fruta... ...algo sano, equilibrado... ...y con un montón de características nutricionales buenas... ...tenemos el precio por kilo... ...parece que es caro el plátano... ...a lo mejor ahora mismo lo conseguimos en la península... ...yo que sé, desde unos 50 a dos euros... ...dos euros y pico de todos los precios... ...entonces parece que te echa un poco para atrás... ...y lo más fácil es comprar un dono... ...pero si hacemos el precio por unidad... ...podemos ver que a lo mejor el precio es 20 céntimos por unidad... ...puede animar más al consumo... ...a darle un alimento sano a sus hijos... ...que al final y al cabo es el futuro del plátano canario... ...son los futuros consumidores... ...y hay que ir acostumbrándolos también... ...a ese sabor del plátano canario... ...y que no se vayan a la banana. Una vez ha terminado la Asamblea General... ...de esta cooperativa de la prosperidad... ...como es lógico queremos hablar con el presidente... ...ha pasado un par de días de la entrevista anterior... ...y ahora pues estamos ya aquí en la sala de juntas... ...y queremos un poco conocer cuál fue el resultado... ...vamos a explicar un poquito a los televidentes... ...un poco cómo era ese orden del día... ...y qué puntos más importantes tratasteis. Pues la Asamblea pues transcurrió... ...dentro de los cauces normales de una Asamblea General... ...este año pues la verdad... ...y quiero aprovechar esta oportunidad que me da... ...pues también hicimos un pequeño homenaje de la Asamblea... ...pues un trabajador nuestro que inesperadamente... ...pues hace dos semanas pues nos dejó... ...36 años de servicio a esta cooperativa... ...un hombre bueno, un hombre de una gran calidad humana... ...yo creo que todos los que aquí de Tijarafe, de la Punta... ...lo conocían, saben de lo que estoy hablando. La Asamblea a modo de pequeño homenaje... ...pues le dedicó, pues en vez de un minuto de silencio... ...pues le dedicó un gran aplauso... ...que nos emocionó a todos... ...y bueno, ya dentro de la normalidad... ...seguimos con la Asamblea... ...pues de los puntos más destacados, pues como siempre hacemos... ...es presentar a la Asamblea pues las actuaciones futuras... ...inversiones a realizar... ...porque nos gusta que participen los socios de esas decisiones... ...que pues al fin y al cabo... ...pues el dinero de esas inversiones pues sale de la cooperativa... ...que son en definitiva los dueños, los socios... ...y queremos que participen... ...y sean digamos co-responsables o co-partícipes... ...de esas decisiones... ...y bueno, pues tenemos esos proyectos... ...una serie de mejoras para ayudar a la competitividad... ...de esta cooperativa, de la modernización... ...que permita pues bueno, ahorrar más costes... ...y que permita pues bueno, de alguna manera... ...bajar los costes de producción... ...y que repercute después en los agricultores... ...pues después de un pequeño debate... ...tengo que decir y con gran satisfacción que... ...pues la cooperativa a pesar de estos momentos tan difíciles... ...que estamos pasando todos con los precios... ...pues entiende que para mejorar y para conseguir mejores rendimientos... ...y mejores rentabilidades hay que estar... ...modernizarse, estar a la última... ...y aprobó todas las propuestas que le hizo el Consejo Rector... ...y eso nos va a permitir pues eso... ...seguir creciendo y seguir bajando los costes... ...que supone para los socios de la cooperativa... ...pues el empaquetado de plátanos... ...bueno, después en otro orden de cosas... ...pues se explicó la marcha de la cooperativa... ...de los distintos departamentos... ...la consolidación del supermercado... ...que sigue creciendo en ventas año tras año... ...cada vez son más la gente, nuestros clientes... ...que nos vienen a visitar y a comprar aquí... ...y cada vez más pues también va generando... ...más puestos de trabajo... ...lo cual también pues es una buena noticia... ...para nosotros, para la cooperativa... ...y para las familias que trabajan en ese supermercado... ...así como también la cafetería... ...que yo creo que ya todos los socios... ...consideran que es un elemento indispensable... ...dentro de los servicios que presta esta cooperativa... ...si bien es verdad que está en régimen de arrendamiento... ...con Ismael, yo creo que todos los que por aquí lo conocemos... ...y hace un gran trabajo... ...con una gran calidad y un buen servicio... ...como punto fuerte del orden del día... ...pues bueno, llevamos al orden del día... ...una propuesta de mejora de la comercialización... ...porque duda cabe que tenemos que mejorar... ...no basta con la subvención... ...la subvención es un complemento... ...que sin ella pues tampoco podríamos existir... ...pero tal como se está poniendo el panorama... ...y el coste de producción de la platanera... ...necesitamos más precios del mercado... ...porque solo con la subvención... ...este cultivo difícilmente tiene... ...tiene un recorrido largo en este sector... ...todos sabemos que los insumos suben... ...las amenazas exteriores cada vez son mejores... ...ahora oímos hablar que Ecuador... ...de los acuerdos multilaterales de aranceles... ...va a pasar a preferenciales... ...lo que va a suponer... ...una bajada de aranceles importante para ese país... ...que es uno de los principales productores... ...eso es otra amenaza más... ...pues también hay que tener en cuenta... ...lo que llaman el TTIP... ...que son los tratados transatlánticos... ...de operaciones comerciales... ...que también van a dar un... ...van a poner más difícil todavía... ...o no van a poner más difícil todavía las cosas... ...con todos estos panoramas... ...pues sí que hay que... ...tomar una serie de medidas... ...y esas serie de medidas que se llevó a la Asamblea... ...y que la Asamblea aprobó por amplio consenso... ...serían tales como una caja única... ...una campaña... ...una compra conjunta de los insumos... ...que permita abaratar costes... ...como mínimo... ...cada OPP haga las compras de los insumos... ...conjuntamente... ...porque ahora se dan situaciones de como que... ...hay OPP... ...que incluso dentro de esa misma OPP... ...compiten y compran por separado los insumos... ...una cosa totalmente... ...pues bueno... ...que no creo que aporte beneficios al agricultor... ...sino todo lo contrario... ...si se compra en conjunto... ...todo lo sabemos... ...cuando compras más volumen... ...puedes conseguir menos desprecio... ...eso no lo digo yo... ...eso está ya más que inventado... ...pues tenemos situaciones de que... ...las compras a veces... ...incluso en la misma OPP... ...cada uno las hace por su cuenta... ...hay una cuestión también fundamental... ...en el futuro del plátano de Canarias... ...cada vez más... ...los colegios escolares... ...por presupuesto... ...y el tema de la fruta... ...van a la banana... ...porque... ...tienen un coste inferior... ...hay que sacar una... ...digamos... ...una categoría... ...que se llame plátano de colegio... ...con... ...un tamaño y una calidad... ...con un precio... ...que pueda competir con esa banana... ...para ser cantera... ...para que esos niños... ...en vez de acostumbrarse a la banana... ...al sabor a la banana... ...se acostumbre... ...a nuestro plátano... ...porque esos son los futuros consumidores... ...y al final cuando te acostumbras... ...a un producto... ...a un sabor... ...pues luego... ...es complicado... ...hacerse con esos consumidores... ...es una cosa también muy importante... ...también hablábamos de establecer unos controles... ...más eficaces e independientes... ...dentro del plátano de Canarias... ...y que... ...pues esto también llevaría aparejado... ...unas normas de calidad conjuntas... ...de todo el sector... ...al final todos vendemos plátanos... ...y no nos parece... ...correcto... ...que cada OPP... ...y vuelve a ver lo mismo... ...incluso dentro del mismo OPP... ...tengan diferentes tipos de... ...o diferentes varas de medir... ...a la hora de... ...los estándares de calidad... ...yo creo que... ...el plátano de Canarias... ...es plátano de Canarias... ...y tiene que tener unos estándares de calidad... ...homogéneos... ...y para todos igual... ...yo creo que eso también... ...nos ayudaría a presentar un producto... ...más homogéneo en la península... ...a nuestros consumidores... ...y competir... ...en mejores condiciones con la banana... ...porque ya sabemos que la banana... ...sí que es verdad que viene... ...toda igualita... ...o sea... ...tú destapas una caja de banana... ...da igual... ...siempre la ves... ...en la misma forma... ...en la misma calidad... ...no tiene roces... ...no presenta ningún tipo de anomalía... ...y esa es una de las cuestiones... ...también que debemos abordar... ...una aplicación real... ...y lo antes posible... ...de la normativa de OPP... ...no puede haber seis OPP... ...y que dentro de... ...algunas OPP... ...estén compitiendo por el mercado... ...entre ellos... ...dentro de la misma OPP... ...yo creo que tiene que haber... ...si hay seis OPP... ...tiene que haber seis estructuras comerciales... ...únicas... ...o sea no puede haber... ...dentro de la misma OPP... ...compitiendo... ...en el mercado peninsular... ...con los precios... ...ahora se da la paradoja... ...que hay hasta 70 marcas... ...en el mercado de la península... ...de Plátano de Canarias... ...y hay un dicho que dice... ...divide y vencerá... ...me refiero que... ...si no estamos unidos... ...y presentamos una oferta conjunta... ...pues probablemente... ...pues la rentabilidad... ...y el precio que podamos obtener... ...en el mercado sea inferior... ...al que podamos conseguir... ...yendo de una manera más conjunta... ...más agrupada... ...por lo menos dar un primer paso... ...que haya seis OPP... ...con seis estructuras comerciales... ...no como hasta ahora... ...mayor participación en el sector... ...es decir... ...elegir a los agricultores... ...que puedan elegir... ...a sus representantes... ...en las asambleas... ...y en ese sentido... ...pues bueno... ...también es verdad que... ...nosotros por lo menos... ...en la prosperidad... ...y en COPLACA... ...pues ya lo hacemos... ...COPLACA está formada... ...por 16 cooperativas... ...en las que los... ...en sus distintas asambleas... ...pues los socios y agricultores... ...eligen sus representantes... ...ahora bien... ...aquí también me gustaría... ...que... ...en este caso... ...los agricultores de ECOPLACA... ...y las colectivas de ECOPLACA... ...participaran más... ...porque a veces... ...nos quedamos en casa... ...y hay que participar... ...para que después... ...no podamos decir que... ...que queremos elegir... ...a nuestros representantes... ...sí... ...hay que ir a la asamblea... ...para poder elegirlos... ...no en casa... ...o después en la cafetería... ...que no... ...tal... ...y entonces pues es... ...la manera de elegir... ...a nuestros representantes... ...nosotros después en ECOPLACA... ...una vez elegidos... ...como representantes... ...de cada cooperativa... ...pues elegimos también... ...a nuestros representantes... ...en Asprocán... ...yo creo que es una manera... ...prácticamente directa... ...de los agricultores... ...de elegir los representantes... ...y sobre todo animar... ...a esos agricultores... ...que participen... ...en las asambleas... ...porque eso... ...eso nos da una fuerza... ...a los agricultores... ...importantes... ...a la hora de toma de decisiones... ...porque si no dejamos en manos... ...de los rectores... ...las decisiones... ...y después no nos podemos quejar... ...de las medidas que toman... ...si no participamos... ...y muy importante también... ...para que los agricultores sepan... ...qué es lo que se está haciendo... ...y cómo se hace... ...y quién lo hace... ...más información... ...y más transparencia... ...los agricultores les tiene que llegar... ...a los agricultores... ...desde Asprocán... ...qué decisiones se han tomado... ...y por qué se han tomado... ...y también... ...las que no se han tomado... ...y por qué no se han tomado... ...todos estos acuerdos... ...que tomaron ayer... ...ustedes los van a elevar a Coplaca... ...y a su vez a Asprocán... ...efectivamente... ...la daremos... ...la daremos traslado... ...primeramente a nuestro bebé... ...y después también... ...por supuesto a Asprocán... ...para que conozcan de primera mano... ...pues lo que el sentir de... ...en este caso de los socios de la Prosperidad... ...una cooperativa de Coplaca... ...que son... ...sobre 500 socios... ...8 millones de kilos... ...y creo que... ...por al menos... ...merece ser escuchado... ...precio justo... ...precio mínimo... ...trataron ese tema específicamente... ...yo soy también de los que digo... ...que yo también quiero un precio mínimo... ...y quiero no 90 céntimos en verde... ...quiero un euro... ...y tampoco nos ponemos ricos con un euro... ...pero la ley de la oferta y la demanda... ...es la que es... ...y el mercado... ...como todos bien sabemos... ...no tiene corazón... ...lo que sí que es verdad... ...que a lo mejor... ...si articulamos una serie de medidas... ...quedemos en el clavo con esas medidas... ...y aceptemos en esa medida de decisiones... ...y se toman y se llevan a cabo... ...probablemente... ...de forma natural... ...vamos a conseguir un precio mínimo... ...que nos garantice... ...nuestras rentabilidades... ...y seguir produciendo... ...y seguir cultivando... ...de una manera digna... ...yo lo que creo es... ...tomar medidas... ...propiciar esa unión de las OPPs real... ...que permita concentrar la oferta... ...que permita mejorar... ...la oferta... ...y controlar nosotros la oferta... ...y no que la demanda nos controle a nosotros... ...y eso... ...con lo cual vas a obtener... ...con lo cual vamos a obtener... ...ese precio mínimo que todos deseamos... ...porque todos somos productores... ...que todos deseamos... ...yo lo que no creo es que... ...le puedas imponer al mercado... ...este es el precio mínimo... ...porque el mercado no te lo va a dar... ...te lo va a dar... ...si tú articulas una serie de medidas... ...que propicien ese precio mínimo... ...de una manera natural... ...trabajando y... ...y trabajando en equipo... ...y formando la unión que necesitamos... ...i tomó... ...y tomó... Gracias por ver el video.